Música 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 De cauchichín, de brinca-chín Enquíbrero de la naranja pa' que llegue el fin No me llamo a la risa En una brinca llena de sorpresa Se prende la mente con la risa En convivencia la ventana a la vuelta Me sube de la piedra de la risa Que me voy a volver y se me va a guardar Me sube de la piedra de la risa Me llamo a la risa Me sube de la piedra de la risa Me llamo a la vuelta Me sube de la piedra de la risa 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 Me sube de la piedra de la risa